Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes a Simos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús, a traición y darle muerte, pero decían No durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón, el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados. ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de trescientos denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó No, déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarle a Jesús al oírlo. Se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes a Simos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús, sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Pero síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda a preguntar, ¿Dónde está la habitación en que me voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron. Llegaron a la ciudad. Encontraron lo que Jesús les había dicho. Y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los doce. Estando a la mesa, cenando, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo? Él respondió, Uno de los doce. Alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El hijo del hombre va a morir, como está escrito. Pero hay del que va a entregar al hijo del hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, Tomen esto, es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracia, se la dio, todos bebieron y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa. Como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó, Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Pero él insistía, Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto, llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, Siéntense aquí, mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago, y a Juan. Empezó a sentir terror, y angustia, y les dijo, Tengo el alma llena, de una tristeza mortal. Quédense, aquí, velando. Se adelantó un poco, se postró, en tierra, y pedía que, si era posible, se alejara de él, aquella hora. Decía, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos, dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? No has podido velar ni una hora. Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró, y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió, y otra vez, los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso, no sabían qué contestarle. Él les dijo, Ya pueden dormir, y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre, va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vamos. Ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él, gente con espada y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos, el traidor había dado una contraseña, diciéndoles, al que yo bese, ese es, deténganlo, y llévenselo, bien sujeto. Llegó, se acercó, y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron una mano, y lo apresaron, pero uno de los presentes, desenvainó la espada, y de un golpe le cortó la oreja a un criado, del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumpliera las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana, y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro los fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados, cerca de la lumbre, para calentarse. Los sumos sacerdotes y el senedrín, en pleno buscaban una acusación, contra Jesús, para condenarlo a muerte, y no la encontraban, pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie, y dijeron, Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en tres días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces, el sumo sacerdote se puso de pie, y le preguntó a Jesús, ¿No tienes nada que responder, a todas esas acusaciones? Pero él no respondió nada. El sumo sacerdote les volvió a preguntar, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, Sí lo soy, y un día verán como el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y como viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando, ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándoles la cara, lo abofeteaban y le decían, ¿Adivina quién fue? Los criados también le daban bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo, Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo, Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el Zaguán, y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes, Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro, Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante dos veces, Tú me habrás negado tres. Rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanedrín, en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada. De modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvía a preguntar, ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, Crucifíjalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás y a Jesús. Después de mandarlo a Sotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura. Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura. Le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces, forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí, de regreso del campo. Simón de Sirené, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Golgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y repartieron sus ropas, echando suertes para ver que le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole, Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían, ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres, Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, Lema Sabactaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y se le acercó para que bebiera, diciendo, Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano, que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor, y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó, si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y tapó con una piedra, la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en donde lo ponían. Palabra del Señor. Se alabó. Se alabó, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión de esta Eucaristía del Domingo de Ramos. Es el umbral de estos días santos que nos permiten reflexionar sobre este don de Jesús para nuestra vida, la salvación para nuestra vida cristiana. Y comenzamos la Semana Santa con la lectura y la meditación de la pasión del Señor. Hemos escuchado esta larga lectura, profunda lectura de la pasión del Señor este año, según San Marcos, que nos invita a todos a ubicarnos tal vez en un personaje. Esto nos ayudará durante estos días a preparar el tiempo de la Pascua. Ubicarnos en uno de los personajes, tantos personajes que hemos escuchado durante la lectura de la pasión. Pedro, las mujeres que luego buscaban el cuerpo, los discípulos que corrían asustados, Judas Iscariote que entregó a Jesús, aquel hombre también que estaba por allí, el Evangelio, siguiendo a Jesús, pero no decía nada. Pedro que lo negó tres veces. Son muchas maneras que tenemos para que durante estos días podamos meditar la pasión del Señor. Bueno, que no nos quedemos solamente con esta lectura que hacemos hoy y también realizamos nuevamente el próximo Viernes Santo, sino que en nuestro hogar tomemos la Sagrada Escritura, tomemos la Biblia y hagamos otra lectura orante de esta pasión, de que dediquemos estos días a que sean realmente santos, más que de descanso, de azueto, son días santos para dedicarnos a la reflexión, para que meditemos en este gran misterio de Jesús que se entrega para darnos la salvación. En la primera lectura, el profeta Isaías nos recuerda cómo decía el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Y esta característica de quien escucha la palabra de Dios y lo digo por la invitación a escuchar la pasión, a leer la pasión del Señor, a meditarla en nuestra casa durante estos días santos, es para que también nosotros meditando el dolor de Jesús en la pasión, podamos llenar nuestro corazón de la ternura de Dios, podamos llenar nuestro corazón del amor de Dios para confortar también a tantos hermanos nuestros que necesitan consuelo. Por supuesto, también de manera personal, nosotros necesitamos el consuelo de Dios. Y el consuelo de Dios lo vamos a encontrar allí en la pasión, en el dolor de Jesús, en la muerte de Jesús, porque nos vamos a sentir acompañados también en nuestro dolor, porque nos vamos a sentir confortados en nuestras tribulaciones, en nuestras tristezas, nos vamos a sentir acompañados por ese Dios que nos ama, por ese Dios que muere para darnos la salvación. Isaías nos dice, el profeta, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia. Pues veamos cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios y de manera especial ante la pasión del Señor, ante este Evangelio que nos muestra toda la cruda realidad, dolorosa realidad de la muerte de Jesús en la cruz. Queremos aceptarla en nuestro corazón para vivir unos días de Semana Santa y luego una Pascua realmente con un corazón sincero, entregado a Dios y entregado también al servicio a nuestros hermanos o por el contrario vamos a hacer resistencia a esa palabra del Señor. El Señor me ayuda por eso no quedaré confundido nos ha dicho el profeta Isaías por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado tomando fortaleza y tomando fuerza para buscar para escuchar para meditar la palabra del Señor. De esta pasión del Señor de esta lectura del Evangelio que nos muestra la entrada de Jesús a Jerusalén que recordamos este domingo de Ramos nosotros podemos pensando algunos de esos personajes tal vez ubicarnos en nuestra vida cristiana uno de ellos Pedro el que negó a Jesús que le había dicho al Salvador que no lo iba a negar pero luego le negó tal vez nos suceda a nosotros también en nuestra vida cristiana que siendo incluso cristianos que siendo incluso católicos al momento de nuestra dificultad renegamos de Dios renunciamos al amor de Dios renunciamos a la misericordia y a la esperanza que nos da Dios cuando estamos en momentos difíciles hablar mal de Dios o alejarnos de Dios es un veneno para el alma porque oscurece nuestro corazón y puede ser que nos ha sucedido hemos negado a Jesús como lo ha hecho Pedro cuando hemos tenido una dificultad grave empezamos a dudar y negamos nuestra confianza en ese Jesús otro personaje que podemos recordar de esta pasión es aquel hombre que mencionaba el Evangelio de un joven que seguía a Jesús mientras Judas y Cariote le entregaba y lo apresaron aquellos soldados dice el Evangelio unas cortas líneas apenas he mencionado lo vieron y se escabulló ubiquémonos también nosotros tal vez en este personaje que no tenemos un compromiso profundo de nuestra vida cristiana y no asumimos ningún compromiso de nuestro bautismo ni de los regalos que nos da la Eucaristía ni el sacramento de la confesión sino que siempre estamos de lejos con la realidad que nos presenta Jesús en el Evangelio hay otro personaje de los tantos que pudiéramos conseguir en este Evangelio que es aquel soldado que luego de la muerte de Jesús dijo este era verdaderamente el Hijo de Dios una confesión de fe durante la Pascua y a la que nosotros también estamos llamados incluso si hemos tenido la actitud de Pedro al negar a Jesús o al de aquel joven que estaba allí de lejos ante el dolor de Jesús debemos vivir el llamado de Jesús a la conversión y también con nuestra vida cristiana y para eso son estos días santos para que luego con la Pascua también podamos reconocer a Jesús crucificado y luego salvador con la resurrección este es el verdadero Hijo de Dios cuidamos al Señor que nos ilumina a todos nosotros con su Santo Espíritu para que durante estos días de cuaresma podamos crecer en nuestra vida cristiana este domingo el domingo de Ramos nos abre esta puerta a la Semana Santa al decir Osana reconocemos a ese Rey que viene no como un Rey terrenal sino como un Rey salvador para liberarnos del pecado y como aquellos hombres que recibían a Jesús en Jerusalén batían las palmas las colocaban al borde del camino para que fueran pisados por Jesús ese Rey que venía colocaban sus vidas y corazón y sus corazones allí para que fueran tocados por ese Jesús salvador nosotros también dispongámonos a colocar las palmas de nuestro corazón para reconocer al Mesías que viene a salvarnos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo mueren al Hijo a de siempre por los siglos los siglos y al Hijo y al Hijo y al Hijo